Saludos aromatizados, hoy les traemos la segunda parte de los perfumes favoritos de actrices, princesas y cantantes famosas. Y las razones, algunas sorprendentes, que les han llevado a optar por ellos, incluso durante décadas. Trabajo realizado por Jonas Waterose. Un perfume nos define, a veces incluso más que cualquier elección estilística. Es un sello de identidad personal, habla de quién eres y tiene el poder de representar tus propias sensibilidades. Por eso es habitual que detrás de su elección haya múltiples razones, algunas de ellas incluso sentimentales. El recuerdo de una persona o un momento concreto, la nostalgia, la felicidad, todo ello puede ser clave a la hora de encontrar el aroma que quieres que te acompañe en el tiempo, en tu favorito. La búsqueda puede ser complicada, olores hay infinitos, tantos como perfumes, pero una vez que das con el adecuado, el que mejor habla de ti, es difícil renunciar a él. Puedes usar la misma fragancia durante años. Un ritual que las celebritis, como no, también repiten, si funciona, ¿por qué cambiar? Hemos hecho una recopilación de aquellas fragancias que los rostros más populares de Hollywood han hecho suyas y que nunca han podido renunciar a ellos. Descúbrelos. 1. Emma Stone, Gardenia, de Chanel. Emma Stone también ha confirmado que cada noche utiliza una fragancia de Chanel para relajarse, ella ha caído rendida a Gardenia, de la línea Les Exclusives de la Maison, que combina notas sutiles y elegantes de azahar, jazmín y verdes. 2. Adele, Hypnatic Poison, de Dior. En una entrevista de 2012 con la versión estadounidense de 60 Minutos, Adele afirmó que nunca aceptaría una oferta para respaldar una fragancia o un producto de belleza, añadiendo que lleva usando el mismo perfume, desde que tenía 15 años. Se trata de Hypnatic Poison de Dior, uno de los más exitosos de la casa cuyo aroma intenso y sensual cuenta con detalles de vainilla, caramelo y frutas. 3. Megan Markel, Wild Blue Belcheloun, de Jomalone, London. En una entrevista con The Daily Express en 2015, Markel aseguró ser fanática de la fragancia Wild Blue Belcheloun de la icónica británica perfumista Jomalone. La fragancia es mi cosa favorita, tanto es así, que si salgo de casa y no me pongo ninguna, debo volver a casa. 4. Kate Middleton, Witte Gardenia Petals, de Illuminum, London. A diferencia de Megan, la duquesa de Cambridge nunca ha revelado públicamente su fragancia favorita. Sin embargo, se cree que se trata Witte Gardenia Petals, de Illuminum, London, perfume por la que optó el día de su boda. ¿Será así? Antes de seguir con nuestra lista de fragancias que utilizan las famosas. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal Aromatizados, dejarnos un like y un comentario, esto ayuda al crecimiento de nuestro canal. Seguimos con el puesto número 5. Lady Di, 24 Foubourg, de Hermès. Muchos saben que la princesa Diana era una gran admiradora de la fragancia Kelkes Flairs L original, elegida para el día de su boda. Sin embargo, en sus últimos años, Lady Di encontró un nuevo aroma, el 24 Foubourg de Hermès. Su maquilladora, Mary Greenwell, más tarde le dijo a ABC News, ella siempre, siempre, siempre usaba fragancia. 6. Rihanna, Love, Don't Be Shai, de Kylian. Aunque no está confirmado, se rumorea que Rihanna es una gran asidua de la fragancia Love, Don't Be Shai de la exclusiva marca Kylian. A pesar de que nunca ha hecho público su amor por la fragancia, muchas estrellas han hablado sobre el misterioso y delicioso aroma, tan propio de la creadora de Fenty Beauty, e incluso la gurú de belleza Jackie Aina, confirmó que ella llevaba este perfume el día que la conoció. 7. Rousium Tintone, Gypsy Water, de Viredo. La propia modelo ha afirmado que su perfume favorito de todos los tiempos y por el que jura amor eterno es el Gypsy Water, de Viredo. Una firma fundada por Ben Gowren, preciada por sus aromas únicos y versátiles y por el diseño minimalista y sofisticado de sus frascos. 8. Oprah Winfrey, o de Parfou de Kylian. Se dice que Oprah Winfrey utiliza varios aromas diferentes, pero tiene una gran afinidad por Kai, un aroma de gardenia creado en Malibú que evoca el refrescante aroma de Hawái. Tal es su adoración que han asegurado que la propia Winfrey ha ayudado en la creación de la refrescante crema para el cuerpo, de la marca. 9. Nicole Kidman, Acquedy SM Novella. Al igual que la moda, Nicole Kidman también tiene un gusto impecable en lo que a fragancia se refiere. En una entrevista en 2017 con InStyle, la actriz de Big Little Lies afirmó que el perfume Acquedy Santa María Novella era una de sus favoritas. 10. Sofie Tarner, Santal 33, de Lelavo. Tarner es fanática del aroma Santal 33 de la firma de fragancias con sede en Nueva York Lelavo, y ha admitido que su esposo, Joey Jonas, también. En una entrevista de 2019 con L.U.S., la actriz de Game of Thrones dijo, me encanta Santal 33 de Lelavo. Mi prometido y yo la usamos a la vez. El olor en concreto es un poco más varonil, pero me gusta la colonia masculina. 11. Naomi Campbell, Molecule 01, de Eccentric Molecules. En una entrevista de 2016 con la revista W, Campbell reveló que es fanática del perfume Molecule, que según dicen se adapta a tu propio aroma y da lugar a una fragancia única. 12. C.N. Miller, Lime Basil y Mandarín Queloun, de Jomalone London. Al igual que Meghan Markle, Miller también es fanática de las fragancias de Jomalone, sin embargo, su olor favorito es ligeramente diferente al de La Royale. Según se ha podido conocer, la actriz C.I.K.L. es una apasionada de Lime Basil y Mandarín de la marca, una indispensable rutina de belleza. Hasta aquí nuestra lista de las fragancias preferidas por las mujeres influyentes del mundo. Gracias por su sintonía aromatizados, recuerden suscribirse y dejar sus comentarios.